Bueno, en primer lugar, hay que poner en valor que pasemos de decir que ni agua con Vox, de marcar líneas rojas con el sello socialista, como planteaba la señora Guardiola hace unas semanas, y que haya reconocido que hemos de pasar del insulto, como hacía la señora Guardiola hace escasos días, al respeto. Realmente, reconocemos y agradecemos que pasemos a reconocer que hay que seguir hablando para conformar esa alternativa, no solo programática, y por tanto, nosotros seguimos dispuestos, como lo hemos estado siempre, con la mano tendida, conscientes de la responsabilidad del momento, y somos conscientes de que el camino que había adoptado la señora Guardiola de protagonizar y de otorgar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, levantando el espantajo de posible convocatoria electoral, era un acto irresponsable, al cual nosotros, a pesar de los insultos, seguíamos insistiendo en que era importante conformar esa alternativa, a la vez exigiendo respeto a nuestros votantes, porque, como bien saben, nosotros no vamos a permitir que se insulten a nuestros votantes y que no se respeten esos planteamientos que bien todos conocen.